Espero que les guste esta canción, una canción muy emotiva, a mí me gusta mucho. Nada te llevarás cuando te paches, cuando se acerque el día de tu final, vive feliz ahora mientras puedas, tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar. Siente correr la sangre por tus venas, siembra tu tierra y ponte a trabajar. Deja volar libre tu pensamiento, deja el rincón para otro tiempo, echa tu barca a navegar. Abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva, del cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchando lo conseguirás. Y cuando llegue al fin tu despedida, seguro es que feliz sonreirás. Por haber conseguido lo que amabas, por encontrar lo que buscabas, porque viviste hasta el final. Abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva, del cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchando lo conseguirás. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchando lo conseguirás. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchando lo conseguirás. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchando lo conseguirás. Ahí! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.